que preocupa, que trascendió un audio de un policía que fue víctima de la inseguridad. En primera persona el relato de un asalto. Sí, no es un trabalenguas, es gravísimo. Es un policía víctima de la inseguridad que estamos sufriendo todos los tucumanos. Él mismo cuenta en primera persona, es un cabo de la policía, y relata lo que le sucedió cuando estaba llegando a su hogar. Trataron de robarle, pero escuchemos, escuchemos en su propia voz lo que decían sus compañeros policías. Muchachos, compañeros, acá en el SOEM me acaban de pegar un tiro en la ingle con 22 cortos. Dos sujetos incidieron a la fuga. Me van llevando al hospital, no sé si me llevan al centro de salud, o no sé dónde me llevan. Un 22 cortos. Los vagos de la moto, si vinieron para acá, para Pablo VI, en esa zona más o menos. Sí, sí, me quiero quitar el teléfono. Se me lo han venido al humo los dos, cuando ya iba entrando yo a la casa con la Erika. Y yo, el que a ti no, que la Erika se meta adentro con la Coco, y cuando le quería entregar el teléfono al vagos me ha hecho el tiro. Y de ahí ya nos hemos contado, nos hemos trenzado en pelea, y yo le he dominado, le he volteado al vagos reducido, y ahí le he tirado el revólver para el otro. Y ya le he tenido que soltar al vagos para que el otro no alce el revólver, y ahí se me lo han escapado los dos. Sí, me quiero ganar, me quiero ganar cuando yo me estaba bajando del auto. Ya estaba entrando a la casa, y bueno, mi novio con la chiquita le he podido meter adentro, y ya me han hecho un tiro. Y cuando yo le he entregado el teléfono, me han hecho otro tiro, ya me he ido al humo, y yo me tiró encima del vagos. Lo he reducido, y cuando yo lo he volteado, le he pasado el revólver al otro vagos, y ahí le he tenido que soltar para que el otro no alce el revólver. Pero voy bien, dentro de todo voy bien. Bueno, el relato de este policía había sido abordado por dos delincuentes cuando estaba llegando a su hogar. Bueno, lo cuenta él con bastante detalle, se transaron en una pelea. Porque estaba con su novia y con una pequeña, con su hija. Esto fue en el barrio Soeme, esto queda en Las Talitas. El cabo Salinas, él mismo lo decía, estaba bastante bien, pese al mal momento. Y bueno, lamentablemente cada tanto, cada un par de semanas, Tucumán parece encenderse de la peor manera, con hechos de violencia continuos, es lo que viene sucediendo desde el domingo. El domingo ya reflejábamos en las páginas de la Gaceta, que se habían producido cuatro homicidios en una docena de horas. Y eso no cesó, continuó siendo de esta manera, con asaltos violentos, con víctimas, con heridos. Y en un ratito solamente le vamos a preguntar a Gustavo Rodríguez, el editor de Policiales de la Gaceta, cómo está esta situación. Que no cesa la inseguridad. No, no, y cada tanto están estas oleadas de violencia, solo, imagínate, son casos que trascienden, cuántos más habrá que no se conocen, que no se dan a conocer, en este caso, bueno, de un agente de la fuerza, ¿no? Bueno, las cifras de la inseguridad tampoco son buenas, anticipábamos este audio de un policía que había sido víctima de la inseguridad, y estamos ante una, lo que parece, una nueva ola de violencia. Gustavo Rodríguez, buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando nuevamente en este Tucumán violento, lamentablemente? Digamos que anoche, en menos de tres horas, se produjeron tres situaciones muy complicadas, muy fuertes, que volvieron a generar, a encender todas las luces de alarma. A ver, ¿qué pasó? Bueno, anoche, cerca de la, antes de las diez de la noche, cuando ya lo contaron, este policía que estaba de civil ingresando a su vivienda, fue sorprendido por dos motochorros que lo hirieron en un asalto. Y lo hirieron pese a que él entregó su celular y después logró reducirlo, salvó su vida porque logró reducirlo al que le estaba... Una hora después, mucho más cerca, se entró, más precisamente en San Lorenzo y Jujuy, tres personas armadas subieron a un interno de la línea 100 y asaltaron a los pasajeros y al colectivero. ¿En Barrio Sur? Sí. O sea, volvió esta modalidad que por suerte parecía ya abandonada, esta modalidad delictiva, que es abordar a un colectivo y asaltaron a los pasajeros. Ya los choferes no pueden porque no manejan dinero. Exactamente. No fue así, pero además hay un incremento de inseguridad en los ómnibus porque no está funcionando correctamente el botón antipánico. Claro, claro. Que era un sistema que tenían los choferes para avisar en el caso de que hubiese algún hecho de inseguridad relacionado con su historia. Exactamente. El problema parece increíble. En enero se cambió la empresa que estaba prestando el servicio. Había una empresa... Ah, estaba tercerizado esto. Sí. Estaba tercerizado. Había una empresa que había logrado ajustar todos los sistemas de alarma. En enero se cambió y se volvió a una anterior empresa que estaba brindando ese servicio, pero que presentaba fallas. Es decir, por una cuestión de compatibilidad del sistema, se producían permanentemente alertas. Ese sistema se volvió a utilizar ahora y también está teniendo muchas fallas. ¿Qué pasa en el 911? El servicio 9 de 11 recibe, pongamos, 10 alarmas de robo por día. Pero de esas 10 alarmas, el 90% es decir, 9 son falsas. O sea, se dispara sola la alarma. Se dispara por un problema de compatibilidad del sistema. Claro. Eso ocurre desde enero y estamos a julio y todavía no se ha logrado solucionar el problema. Claro, y además que el 911 desde ya recibe muchísimos llamados y pedidos de otras quejas de vecinos, ¿no? Exacto. Inclusive el gremio de UTA ya había advertido que iba a mantener algunas reuniones con el área de seguridad para que trataran de solucionar este problema. Nos decías tres hechos. Entonces, el policía que intentó ser asaltado y recibió un disparo abordaron a este ómnibus de las líneas 100 en Barrio Sur. ¿Y cuál fue el tercero? El tercero ocurrió cerca de las 11 de la noche. Fue el más grave de todo. Esto ocurrió en el pasaje Ibatín y Canal Sur, al sur de la ciudad, muy cerca del barrio Manantial Sur. Iban dos hermanos mellizos de apellido Vargas circulando en su moto y de pronto observaron que otros dos hombres en una motocicleta se le pusieron a la par. Le sacaron arma de fuego para intentar quitarle la moto, pero los hermanos huyeron y cuando estaban escapando, los supuestos asaltantes le realizaron varios disparos. Los dos terminaron heridos, pero llegaron hasta la comisaría a denunciar el hecho y ahí se dieron cuenta que tenían heridas de bala porque han sido atacados por armas de calibre chico, se estima calibre 22. ¿Y cómo están? Uno de ellos está en estado reservado porque recibió una herida en el tórax y otro está mejor pese a que recibió al menos dos disparos. ¿Y qué se sabe de ese hecho? ¿Es un hecho de, hasta acá se investiga, si es de inseguridad neto o alguna otra cuestión? Sí, de inseguridad neto. Es otro caso más de personas heridas. ¿Qué pasa Gustavo? ¿Por qué tanto aparecen estas, porque además son continuos, son realmente como momentos en que parece que se pusieran de acuerdo para salir a hacer delitos con tremenda violencia? Bueno, ayer en particular se produjo una situación que es normal también que ocurra. ayer se montó una vez más el grano, los mega operativos Ciudad Activa, que son controles en distintos sectores de la ciudad. Cuando se estaban realizando esos controles en la periferia de la capital, se produce un asalto en el centro. Estamos hablando de San Lorenzo y Jujuy, muy cerca de la Plaza Independencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente los delincuentes están buscando permanentemente alternativas para concretar sus ataques. Claro, en pocas palabras sabían que iban a estar los controles en la periferia y se trasladaron al centro. Exacto. Pero acá también hay otro detalle que hay que tener en cuenta, que se viene hablando hace mucho y no se soluciona, es el tema de los permanentes hechos de violencia y de inseguridad en los que aparecen vinculados las motocicletas. Hoy por hoy podemos decir que las motocicletas y los celulares son motivos, son los principales botines que es lo que buscan los asaltantes. Ya tenemos que hablar de bandas organizadas que están recorriendo la ciudad en busca de víctimas. Bueno, gracias Gustavo. Le quería preguntar algo más. Sí, por favor. Por el tema del cadillal, porque el caso que ha venido llevando a la sección policial, Gustavo es el editor, el jefe de la sección, ¿hay alguna novedad al respecto? Hemos leído hoy la información que diste ayer respecto de que se investiga la posibilidad de un homicidio. Sí, ahora estamos viajando, partiendo hacia el cadillal a buscar más información, pero el panorama se complica con el correr de las horas. Se dice que hay amenazas en contra de algunas personas que estuvieron involucradas en la búsqueda de los Jiménez. ¿Qué pasa en el cadillal? Es una de las preguntas que se está haciendo mucha gente, principalmente los investigadores. Se habla de una avalancha de usurpación de tierra, de conflictos por las tierras, que en las últimas semanas fueron el detonante, las usurpaciones de protesta, incidentes. Sí, sí. Y no se descarta cuestiones vinculadas a la droga. Mira, hay un punto que quería consultarte que veía en la crónica de hoy. Al menos los resultados preliminares de las autopsias darían que uno de ellos, Martín el padre, habría fallecido no ahogado, digamos, sino por otros motivos que todavía no se determinaron, pero el hijo sí ahogado, ¿así es la situación? Sí, así es la situación. Y hay un dato dentro de esa información, hay un dato que no es menor. Martín Jiménez, el que supuestamente no murió ahogado, no sabía nadar. Qué bárbaro, ¿no? Y Facundo Jiménez, el que murió, el que se confirmó que murió ahogado, sí sabe nadar. Sabía, claro. Lo que abre, bueno, quizás más especulaciones en torno a lo que podría haber sucedido, ¿no? En esos últimos minutos. Sí, la verdad que es un caso... Extraño. ...lleno de misterios, lleno de dudas y que está generando muchísima conmoción en la comunidad de Calderón. Y que está vinculado también con un homicidio, un femicidio ocurrido hace muchos años. Exactamente. La víctima se llamaba Aida Correa, que era la ex esposa de Martín Jiménez. Que fue un caso realmente espantoso de una mujer que fue abusada, asesinada, intentaron quemar su cuerpo, después apareció en el cadizal. Ella es la ex esposa de Martín y madre de... De Facundo y de otros tres hijos. Claro. Hay un detalle también que... que lleva a la tragedia que vivió, que vive la familia Jiménez, que los tres hijos sobrevivientes, solo uno es mayor de edad, los otros dos son menores de edad. Y quedaron solos ahora. Quedaron solos y Jiménez, Martín Jiménez, tenía, cobraba un plan social que desde... que no se ha podido cobrar este mes porque no... Estaba desaparecido. Estaba desaparecido y es muy probable que estos chicos, los hijos, tampoco puedan acceder en un corto plazo a ese beneficio social. Claro, qué terrible. Bueno, gracias. Muchas gracias, Gustavo. Buen día. Siempre con la mejor información, último momento todo. Sí, lamentablemente con...